Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de MijarcoDragon 2. En este caso estamos en la casa. Lo que vamos a hacer el día de hoy básicamente es mostrarles cómo ha terminado la casa, cómo la estoy preparando. Básicamente estas van a ser... Estos son los preplanos de la casa. Madre mía, qué bueno que estoy saltando. No me lo puedo creer, soy increíble. Ah, estos son lo que vendrían a ser las bases de la casa. Aquí va a ir la puerta a la norte, su... Vale, esto sería el este, entonces esta de acá a la derecha sería el área sur y esta el área norte. En la parte de atrás van a ver... Van a ver cultivos, patio, todo lo que se necesite. Acá en el medio va a haber una escalera gigantesca que va hacia arriba y dos hacia abajo. En la parte de abajo van a ver varios pisos y acá va a haber un jardín de mascotas. Y en la parte del costado voy a hacer un semipiso que dé toda una huerta por adentro. Quiero hacer a la misma montaña parte de mi casa y va a culminar en ese patio de ahí abajo. Y después voy a hacer varias plantas intermedias grandes que acaben en un techo bastante prominente. Así que todo eso lo vamos a poder hacer. ¿La mod vas a poder llenar todas esas cosas? Sí, porque hay una cantidad de mods terrible en esta serie. La misión de hoy es salir en busca de nuevos minerales, nuevos artefactos. Vamos a hacernos una armadura de hierro por el momento. Porque saben que el hierro por el momento hasta lo que entendemos es el mejor mineral que tenemos. Porque estaba haciendo armaduras de hierro combinado con oro. Y parece ser que las armaduras de hierro combinado con oro son una porquería, señores. Así que le bajan la resistencia y no sé por qué te dan la opción de hacerlo. Pero me está pegando un bicho de atrás, me va a matar y me lo acabo de comer enterita. Y acabo de tirar todo el oro, lo acabo de ver. Ay, 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 ¿qué estoy haciendo? Ay, 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 acabo de perder. Hola. Usted fue quien me mató, ¿no, señorita? Ah, no, el hierro. El hierro, madre mía, madre mía, madre mía. Tengo otra atrás, me van a matar. Ah, y una pequeña. Qué bien. Si ya tenía zombies pequeños antes, ¿qué heches? Es tierna, es tiernísima. Sí, me ha partido la madre en dos la ternura. Vamos a agarrar, vamos a hacernos la armadura. Tengo que... Esto no se quita con antorchas, chicos. Hay un objeto que se va a poder craftear. Que me va a permitir alejar a los moths. Todos los moths que tenga cerca, así que... El tema. La última vez que salí a explorar, me parcheron la moths, un dragón gigante, una serpiente. Y no creo que eso se vuelva a repetir. Así que hoy lo más seguro es que cuando encontremos cuero, no mentemos en una cueva. Bueno, cuero no he encontrado. No sé si hay una forma de transformar la carne de zombie en cuero. Parece ser que no. A ver, aquí... Esto tiene pinta de que sí, pero no sé de qué modo del vodka acá, de a toque. Bueno, tengo un sueño que me parto en dos. Es temprano aquí en Argentina. Son las 11... Bueno, temprano. Son las 11 y 56 de la mañana. Y quería hacer video el día de hoy. Voy a quitarme esta armadura y me voy a poner esta. Y tengo 32 niveles que ya sé cómo los voy a usar. 32 niveles. Se dice rápido y pronto. Y me voy a poder encantar las primeras cosas al nivel 30. ¿Dónde está el agujero para encantar? Que siempre me pierdo. Aquí está. Perfecto. Voy a empezar a encantar las primeras cosas a nivel 30. Espero tener suficientes librerías. Me encanta que la armadura de hierro con este pack de texturas sea lo más cutre que te puedas echar en cara. Esto es a nivel 30. Protección 3 me dice. El casco. Protección 3. Esto. Evasión. Con los pantalones. Y con las botas. Burning thorns. Vamos con protección 3. Y última oportunidad. Yes opportunity. Última oportunidad no. Que no sé qué es. Physical protection. Protección física. Tom's Toast Sunboat. Que es una porquería. Y rompibilidad 3. Las perneras. Y afinidad acuática. Y alchemy. Que no sé qué es. En el casco. Básicamente. Tengo una cantidad de encantamientos. Que no sé qué son en este pack de mods. Que es impresionante. Si alguien me puede decir que corno es alchemy. Se lo agradecería muchísimo. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Perfecto. Me llevaría un poco de hierro y de piedra. Vale. Simplemente para. Y de madera. Simplemente para. Poder hacerme un. Un pico. Si es que lo. Quiero. Tengo un pico de diamante. Con eficiencia 2 aquí. Que no sé por qué lo tenía metido en el cofre. Pero menos mal que lo tenía metido en algún lado. Y me llevo la bolsa de agua. Porque me parece que esto va a servir de algo en un momento. Y un poco de madera de abedul. Unos cuantos bloques. Y a buscar ese cuero que tanto necesitamos. Y queremos. Perfecto. Perfecto. Saltando. Listo. Había una cueva. Si mal no recuerdo. A la derecha. Mientras estaba cayendo. La vi. Me parece que nos vamos a meter directamente. O no. No. Podría buscar primero el cuero. Es que el cuero. Vienen sabiendo ustedes. Que me preocupa bastante. Que no podamos encontrar absolutamente nada. Esto no sé si. Es cueva. Pero no voy a bajar. Saben que hasta el capítulo 10. No me meto. A fondo con mods. Es más. Ni siquiera tengo elegido. Todavía se está. Todavía se está terminando de hacer el pack de mods. Recién hoy lo voy a terminar. Sacando ese mod que les dije que iba a sacar. Manzanas. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver en qué dirección tenemos que ir. Porque. Como ven. No hay entidades neutrales en el Minecraft. Y no sé por qué. Me parece excelente. No hay entidades neutrales. Literal. No sé si voy a poder hacer vacas yo. O cerdos. O lo que sea. Me acuerdo que yo maté. He matado bichos. Definitivamente. Pero. Todo. Todo. Se pone muy raro. Me imagino que no aparecerán. Por temas de. De la carga de terrenos tan rara que tengo. Pero. Escucho un cuervo. Eso sí. Y no me aparecen en mi mapa. Por lo tanto. No tengo ni idea de lo que está pasando. Ahí estoy cargando un mapa nuevo. Estos árboles son una maravilla para construir. No me acuerdo si la madera esta era bonita. Hay algo ahí. Creo que me lo voy a comer. Vale. Déjenme ver qué madera me da esto. Esto me da madera azul. No sé si tintar de azul. Lo que viene siendo la parte de atrás de mi casa. Aquí hay comida. Esto de aquí no es un pájaro. Es comida. Y no me marca las entidades neutrales en el minimapa. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Minecraft. ¿What? Gold cone. Y un poquito de corazón. Vale. Eso es una de estas fichas. Déjenme ver. Que el mapa no me está marcando entidades. Mostrar mods. Mostrar animales. Ah no. A ver. El personaje. Usar animales. Genial. Tengo bugueadísimo el minimapa. Veren que lo voy a cambiar a este. Que tampoco tengo el otro minimapa. Pues genial. Pues. Mi. Mi canto en un duro. Voy a ver. No me van a dar comida estos pájaros. En serio. No sé que solo estoy con lo que veo. Lo que veo no es mucho. Porque ven que uso anteojos. Bueno. Con los anteojos si veo como una persona normal. Pero. Bastante molesto. Vale. Voy a ir hacia el costado. Estaría bueno volver a la zona de hielo que había visto la primera vez. Porque. Me pareció bastante. Bonita. Y además que puedo conseguir en ese lugar. Me cacho en las plantas esas de fuego. Yo esperando a que estos pájaros me den comida. Y me dieron. Diamond coin. Se puede usar para el crafteo lulich. Bien. Diamantes me dan los pájaros. Perfecto. Una casa. Una casa con algo adentro. Que no sé que será. Un establo. Un establo. Un establo señoras y señores. Un establito. Y un árbol adentro del establo. Un establo sin nada adentro. Guay. Guay. Pues guay. Se va a hacer de noche. Y yo afuera. Sin ropa interior nueva. Sin ropa interior limpia. Qué bien. ¿Qué es esto? Caña, ¿no? Sí, caña. No sé si esto se pueda plantar. Hay un árbol raro en el medio del... ¿Cuántos pájaros van a haber? En serio. Basta. Que insoportables, eh. El tema. Esto es más o menos como los de las ballenas, ¿no? Vi una ballena y empezaron a ver miles. Y recargué el terreno y que leche se acaba de pasar. Guau. Estoy hasta las bolas de los pájaros, eh. Ah, y se cayeron. Qué bien. Eh, dragón. Vi un dragoncito por aquí. Cerca. Muy cerca. Creo que encontré a tu clon español. Sí. Me lo dicen a menudo, Martin. Me acabo de pegar con no sé qué. Eh, no tengo comida encima. Cosa que me olvidé de traer. La he cagado. Pasa link por Discord. Aquí no se pueden pasar links, Martin. Bueno. Eh, bajo esto aquí. Vamos a comer un poquito. Sé comer. Porque parece ser que los bichos pegan más. Las plantas pegan más que los bichos. Eh, por suerte no hay entidades hostiles que se estén generando. Voy a poner el mínimo mapa de día, eso sí. Vale. Vale. Noche. No. Eh, ¿cómo hago que la opción? Bueno, ya está. Andaremos de noche. Eh, ¿qué es esto? Ash. Ceniza, ¿no? Ceniza. Un bloque de ceniza que se transforma en... Nada. Perfecto. Aunque podría utilizar esas estructuras. Ahora te paso su Instagram. No su Instagram. No sé si se puede ver Instagram de otras personas sin... Sin un Instagram. Me guiderió. Me guiderió. Y hay una araña venenosa detrás de mí. Empezamos. Es genial el día. Me están dando, me están dando por culo, 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 me están partiendo, me están partiendo en dos, gracias. Muy bien, perfecto. Qué rica la araña que me acabo de comer. Eh, voy a agarrar moradas. Morada. Eh, bueno, celeste también y morada, morada y morada. Perfecto. Vamos a comer un poco, que me han partido el cascas. Y por cierto, eh... Hoy es el doceavo, terciavo día de cuarentena. Espero que lo estén pasando normal. Nunca falta el dragón que te quiere, señoras y señores. Nuestro amigo, el buen dragón, nos ha perdido la madre. Y ese es su nido. Perfecto. Ya sé dónde estoy. Ya, gracias dragón, me has marcado eficientemente el lugar. Estamos en la guarida del bolazo de fuego que me acaba de pegar el don hijo de puta. Eh, perdón. Eso, pi... A mí no me va a prestar atención. Eh, eh, eh. Vale, comida. Directamente, este es el lugar de donde venimos, chicos. Y hacia dónde vamos. Bueno, tenía poca vida. También es youtuber. ¿En serio? Bueno. Pues... Mándale un mensajito, dile. ¿Te pareces bastante a la mano? Eh... Mándale un link. Pues muy bien. Uff. Vale, ¿qué hacemos? Porque... Porque... Me tengo que meter en una cueva y la idea hoy era encontrar un cue... Uff. Lo estoy hecho, parcha, eh. Era encontrar cuevo para hacer la... La mochila. Pero parece ser que ni una cosa ni la otra. Porque animales, lo que viene siendo animales, no hay. Así que vamos a meternos en una cueva y... Y en Cuchocacho... Y en Cuchocacho... Operemos como a Chemoche. No habré encontrado yo la cueva perfecta porque si mal no recuerdo si yo hago eso. Perfecto. Perfecto. Ah, no, si hay agua ahí abajo. ¡Wiii! ¡Plic! No tengo antorcha. Muy bien, la mouse. Podrías haber picado, es que se yo, una... Ah, no, si tengo el engandamiento en la varita, ¿cierto? Gracias por hacerme recordar. Vamos a sacar bastante marble del... De la cueva. No me quiero tirar un episodio sacando marble, pero... No me quiero Lumos. Lumos. No, Expelliarmus, no. Lumos, te dije. Veamos. ¿Cómo era para...? Estupify, WinBeb, Expelliarmus. Lumos. Lumos. ¡Perfecto! Lumos. Vamos a cargar varios de Lumos. Porque esto va a poner la antorcha apenas... Apenas la necesite. Apenas vea el... El mod que hay un poco de oscuridad. Así que vamos a ir sacando esto. Esto es de lo que quiero hacer yo, la casa. ¿Vale? Es... Marvel del Chisel. Y hay dos tipos de Marvel. Uno que es Marvel del Chisel. Y otro que es Marvel del... Del... No me acuerdo cómo se llamó el mod, coño. Las antorchas que se quieren poner. Uno es Marvel del Chisel. Y otro es Marvel del... No me acuerdo. Eh... Del Astral Source... ¡Ostras! Interesante. Vale. Si tuviese... Me imagino que si tuviese fortuna... Creo que al picar una de esas antorchas... Esas antorchas, no otras... Va a darme más antorchas. Así que estaría bastante bien. Esto es Caliza. Que es como piedra caliza. Hay un... Hay un... Me encanta cómo pone antorchas el mod. Es impresionante. No donde hay oscuridad. Sino donde se le apetece. Mira. Estoy caminando. Y antorcha. La verdad está bastante bien porque te... En carbón te ahorras una animalada. A lo largo de la serie. Lo cual está súper bien. Esta es una mena de carbón denso. Y otra mena de carbón denso. ¿Tengo toque de sed en el pico? No. ¿Por qué me da la mena de carbón... Así? ¿What? La que las menas de carbón denso dan... Dan la mena. Y te da una de carbón. Esto es una mierda como un piano, ¿sabes? Yo pensé que este mod era otra cosa. Me engañaste. Me mentiste. Me dijiste que era la mena más bella del mundo. Y yo te creí. Y le creí. Y una. Y dos. Y tres. ¿Y qué hay aquí? ¿Por qué? ¿Por qué Minecraft? ¿Por qué? Vamos sacando eso. Ustedes vieron que no había nada ahí, ¿no? Me encanta cómo subo niveles de experiencia simplemente picando carbón. Carbón. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Quitamos todo esto. Qué raro que no se hayan generado más entidades hostiles en la parte externa del muro. Voy a llevarme... Del mundo. Voy a llevarme un poco de... De copper. Que viene bastante bien. No sé dónde saqué la zanahoria. Ni lo quiero saber. Esto es... Platinum. Vamos a dejarlo un poco de... De lado. Seguramente lo voy a necesitar y en cantidades estúpidas en el futuro. Así que... Esto es del chisel. Me viene perfecto. Cuanto más del chisel, mejor. Igual voy a tener que necesitar stacks. Y stacks. Y stacks. Y stacks de esto. Así que... Vamos empezando porque por algún lugar se empieza. Me gustaría saber cómo consigo cuero. Seguramente debe de haber porque hay tanta planta rondando por el mundo que seguramente... A ver, quiero... Voy a fijarme... Cuero. Perfecto. Lista. Esta es la mochila que quiero hacer pero el cuero se craftea con piel de conejo. O de armaduras de cuero porque lo puedes poner en el inventario y te lo devuelve. O si no, de piel de lobo, piel de oso, piel de lobo ocre, piel de oso pardo, piel de lobo nevado y algo de high. Después el fur. Te damos cuero. Ah, y se puede como... Ah, el botania. Mira, qué interesante. Así que la carne de zombie nos la tenemos que quedar. Muy bien. Pues la solución para todo es el botania. Para que no les digan, que no les cuenten que no es solución de nada y que el botania es un mod perdido. Pues es la solución para nosotros. Vamos a hacer otra vez lo de las antorchas. Vale. Vamos a quitar esto. Lo vemos sobre la antorcha para que nos dé esto y se pone. Perfecto. Poner antorchas para tontos. Yo uso hechizos de magia avanzada para poner... Para poner... No sé por qué hablo así. Porque hablo mirando para allá, pero... Fossil food. Comida fosilizada. Ojo. Pan fosilizado. Caliza. Pan fosilizado. ¿Qué se transforma el pan si nosotros... Fossilizado bread? ¿Se puede comer el fosilizado bread o cómo? Porque si se pudiese comer estaría bastante bien. No tengo hambre. No sé si se puede comer. Estaría bien si se pudiera comer. Porque eso de encontrar comida dentro de las cuevas en Mena... Wow. Estaría súper guay. Vale. Vamos a quitando todo esto. Me pareció que tenía una entidad enfrente. Pensé que era una barra de vida y simplemente era... Un pedazo de carbón moviéndose al viento. Y un ipilín. Iba a decir algo, pero mejor no. Porque ya veré yo cómo terminan las cosas. Un hueso. Vamos a sacar las cabezas. Que saben que he muerto demasiado. ¿Se puede comer el pan fosilizado? Muy bien. Eso sí es raro. Lo estoy usando. Nada. Nada. Simplemente estoy... Yo te mandé por disco. Gracias, Martín. ¿Qué es esto? What? Incindeberry. Que se hace más incindeberry. No sé para qué se usa. Tiene pinta de que esto me lo puedo comer. Sí. Afirmamos. No me lo voy a comer ahora, pero... Quiero que se haya generado esto aquí, ¿no? Me lo llevo. Me dio dos incindeberries. Berries. Voy a escuchar un esqueleto. Vale. Nos llevamos un poquito de hierrito. Platinum lo vamos a dejar porque no es súper esencial. Y hasta que no tenga la mochila saben que no quiero llevarme cosas que no sean esenciales. En el siguiente episodio empezaré a recolectar cosas de botania. O en el siguiente directito. Porque tiene pintaza de que va a ser así. En cuanto acabe la grabación, lo que voy a hacer va a ser llevarme toda la cantidad, la mayor cantidad de marble que pueda de esta casa. De esta cueva, perdón. Y empezar a hacer la estructura de la casa. Lo que viene haciendo primero el primer piso. Donde va a ir en la parte de atrás los cofres y toda la bola. Los primeros cofres. Saben que voy a tener una sala para cada tipo de cofre. Y eso. Una despensa como tenía en mi Hercodragon. Pero ahora la voy a tener en la parte de delante de la casa. Bien para que me explote un creeper. Me vuele todas las escaleras. Y la parte de los cofres. Como a mi me gusta. Saben. Así que. ¿Cómo vamos de grabación? 23 minutos. Falta un ratito. Así que me quedaré un ratito más con ustedes. Vamos quitando esto. Me llama la atención porque no hay una cantidad tan exagerada de ores. Como solía ver en la anterior temporada. Real of Vitra. De Azurite. Que no se puede picar con diamante. Es increíble que hayan tantas variedades de picos en este pack de moss. Y que yo todavía no entienda cómo pueden haber tantos. Vamos quitando esto. Perfecto. Sería bueno encontrar algún diamantino. Porque les digo la verdad. Tengo ganas de encontrar diamante. Vale. Me podría ir llevando las cosas del Soundcraft. Pero veo que hay una cantidad enorme. Y no va a ser tan necesario. No es tan problemático. Porque se ve que se van a generar solo en cuevas. Y está raro. La verdad está bastante raro. Ponemos esto aquí. Quitamos esto. Ponemos esto. Vamos a generar más. Vale. Quitamos esto. Y nos llevamos las antorchitas. Y el personaje solo va a ir antorchando. Yo me lo mando por disco. Que interesante. Y antorcha de más. Es lo lindo de este mod. Hay que antorchar. Antorcha de más también. Vamos a quitar el bote. No sé por qué tengo un bote. Debe ser que la última exploración la dice en bote. Wow. La cantidad de marble que hay en este lugar es impresionante. Bueno, pues aprovechamos. El pico tiene eficiencia 2. Tengo 11 niveles de experiencia. ¿Por qué me bajaron los niveles de experiencia? Así como Risa si tenía 32. ¿Me mataron y no recuperé los niveles? ¿Tengo una posibilidad de entre tantos de no recuperar los niveles? Pues perfecto. Pues me parece genial. Así con amor. Con eso. Los minerales aparecen en clusters. Porque me imagino que con fortuna. Me imagino que con fortuna aparecerán más. Así que súper bien. Sumayden la de marble que hay aquí. Pues me estoy forrando de a poquito. Y esto me va a servir. Igual marble debe de haber en todas las cuevas. Porque le aumentaron en esta versión justamente. Creo que le aumentaron la... El ratio de spawn. Marble, marble. Lo malo es que me aparece algo que se llama caliza siempre alrededor. Y no me gusta ese material justamente para hacer cualquier cosa. Porque es un material feo. Esto es hierro denso, ¿no? No, cuarzo es esto. Ahora aparecen cuarzo en el... En el overworld. Vale, pues tendría que bajar. No sé. Vale. Voy a sacar otras antorchitas. Ah, por cierto, chicos. Hoy a la noche directo de... De... La serie nueva, ¿vale? De... De topos de minecraft. Porque apetece. Apetece bastante. Porque como que el último directo lo petó. Y no he subido más nada. Y lo petó. Porque nunca he... En las dos redes sociales tenía... Tenía material y leer y leeró. La verdad, hacer directos en las... En servidores llama bastante. Pero es bastante más cansino que grabar. Bastante más... Más complejo. Porque tengo que estar prestandole atención... A dos redes sociales. O tres redes sociales. Dependiendo si agarran en Facebook. Si prenden en Facebook. Porque el Facebook es bastante... Distinto a YouTube en... En diversas cosas. Igual que el Twitch. No. Creo que el Twitch y Facebook... Y... Twitch y YouTube. Tienen más semejanzas. Pero Facebook es una plataforma totalmente distinta. Simplemente porque es una red social de contactos. Y no es su principal función emitir videos. Pero funciona mejor. Que YouTube y Twitch. Las paradojas de la vida. Voy a ir hacia allá. Porque hay un coso de lava. Voy a picar un poquito hacia abajo. Cosa de poder... Llegar a capas inferiores. Y poder quedarme con minerales. Que no se encuentran en esas capas. Vamos a poner esto aquí. Vamos a sacar más antorchas. Dale, Martín. Vamos a seguir bajando un poquito más. Esto es Slate. Que creo que se puede hacer un Mecauen 10. Perfecto. Mecauen 10. Perfecto. Es un mineral nuevo. Vale. Esto es lo que se encontraba alrededor de la lava. Así que... Para quienes no lo sepan. Esto lo vi yo en una serie hace un tiempo. Y había algo que se podía hacer con esto. Que no me acuerdo qué era. Que me parece que se me está quemando todo. A la U. Sí, se puede hacer Slate. Que es Slate. ¿Vale? Me duele. Lo que pasa con los auriculares estos es que después de que... Los llevas un tiempo. Me los tengo que acomodar más o menos así. Porque me empiezan a doler un poquito las... Las orejas. Además que me desperté temprano. Tampoco tenía... Muy bien los oídos cuando me desperté. No quiero encontrar diamante. Y bueno, me imagino que me llevaré todo esto para la casa y... Y tirando. Así que... Voy a hacerme el tepe a la casa. El típico tepe hogareño. Y voy a seguir haciendo temas de la casa en directo y toda la bola. Para que puedan... Más que nada para que no los deje sin un episodio de esto en YouTube. Porque esto se estrena el mismo día. Vean un poco cómo... Cómo voy a hacer la casa. Tengo una cantidad de materiales basura que es impresionante. Y tengo sesenta y pico, sesenta y pico, sesenta y pico. Perfecto. Así que nada chicos. Aquí acabo el... El episodio para YouTube. Espero que les haya gustado mucho. De ser así dejen un buen like. Y ahora me pondré a hacer los vestigios de la casa. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.